Después de un corto periodo de estar con perfil bajo, reapareció en público el doctor José Gutiérrez Alveroni, candidato del MAS a la presidencia del gobierno regional, señalando que está en carrera, indispuesto a dar pelea en el proceso electoral en marcha. Sí, estamos en carrera, estamos esperando aún la definición que tiene que llegar el jurado nacional de elecciones en vista de que nos han mochado, por así decir, algunos candidatos, incluyendo el candidato a la vicepresidencia regional. En ese sentido, estamos trabajando lógicamente que no vamos a trabajar como otros candidatos que han visto que la mejor forma de trabajar es contaminar la ciudad con pintas, en fin. Nosotros trabajaremos con los medios de comunicación y fundamentalmente con propuestas técnicas que ojalá que sean consensualizadas por la población y que generen hacia nosotros la confianza necesaria que esperamos para llegar al 5 de octubre de manera fortalecida. Sobre el rumor de que habría ganado una plaza de autoridad en una universidad del Cusco y ello lo habría alejado de la campaña electoral, dijo que es cierto que ha ganado la plaza, pero eso no lo ha obligado a abandonar su participación en este proceso. No, mire, fue usted, a mí me han ofrecido trabajar en una entidad pública nacional en Lima, también he sido nombrado en una comisión de gobierno transitorio en la ciudad de Quillabamba para una universidad intercultural, pero por razones, bueno, de la propia gestión aún no cuenta con el presupuesto respectivo. En ese sentido, hay ofertas para irme a trabajar a otro lado, sin embargo, yo he definido de manera categórica trabajar, como lo estoy haciendo hace mucho tiempo, desde las aulas universitarias, desde la sociedad civil y la política, en mi región PUN. Sobre la frustrada alianza con el candidato Lucio Avila Rojas, dijo que ello era consecuencia de personalismos y la falta de cultura política en nuestra región. Sí, podía ser, nosotros estamos y somos siempre una organización que está abierta, sin embargo, cuando hay personalismos, cuando hay estas tendencias también de que los que puedan ser convocados ya asumen una especie de protagonismo que no les corresponde, entonces hay resentimiento. Y otra cosa que he visto y constato que a nivel de PUNO no hay una cultura de alianzas, no hay mucho personalismo, mucho individualismo. Nosotros sí estamos en una alianza con organizaciones, con la Federación Campesina, con los barrios, con organizaciones de mercados, y esa es una alianza que esperamos reúnde de manera positiva en nuestra organización y en sus objetivos y metas. Correcto, lo invitamos, lo comprometemos para estar en foro político, para poder conocer sus propuestas y de esta manera el pueblo de PUNO también conozca qué es lo que propone usted para un probable gobierno regional suyo. Muy agradecido, buenos días.